Y siga remangando el cerco viejón, esta es la banda brava de José Carlos Rodríguez y su chelirón, ¡híchale brava! Hombre de pocas palabras, nunca saben dónde anda, el señor es michoacano, es el señor de los gallos, uno de los más buscados por gobierno americano, nunca lo van a encontrar. Le fascinan los caballos, su delito son los gallos, como le gusta su rancho, donde andaba a pies descalzos, batallando para el taco, agricultor de muchacho, de Aguililla, Michoacán. Ya son varios los estados, por los que está controlando, mucha gente ya sumando, y se le siguen sumando, poderoso grupo armado, equipado los comandos, de Jalisco y Michoacán. ¿Quién es el mencho? Es aquel que se le levantó al gobierno, ya les había dicho, pero no entendieron, tumbándoles un boludo de la fuerza militar. ¿Y quién es el mencho? Es aquel que le sobran machín los huevos, que relajen sus partidas, hablen serio, pónganse muy bien las pilas, que a él no le gusta jugar. Lo han tachado de muy malo, pero están equivocados, él no manda a inocentes, solo con los que se meten, yo no sé qué andan buscando, si nunca van a encontrarlo, no lo hagan enojar. Él sigue siendo el primero, sigue el dos después tercero, empezó en cabo corrientes, después se fue haciendo gente, él es el señor de Mesio, hombre de mucho respeto, ya no lo pueden parar. Ya no pierdan más el tiempo, miedo no hay del viejo el mencho, cuando ustedes van yo vengo, saben que me las ingenio, sea por mar o sea por tierra, para mí eso no es problema, por la sierra o la ciudad. ¿Y quién es el mencho? Es aquel que se le levantó al gobierno, ya les había dicho pero no entendieron, tumbándoles un boludo de la fuerza militar. ¿Y quién es el mencho? Es aquel que le sobran machín los huevos, que relajen sus partidas, hablen serio, pónganse muy bien las pilas, que a él no le gusta jugar.